¡Un aplauso! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Muy bien, vos estás muy mona. ¡Ay, muchas gracias! Hola Solita, ¿cómo están? Hola Feri, ay qué lindo servir la mesa para un costinero, me encanta. Qué bueno, ¿no? Me encanta, es un desafío. Y ahí hay dos. Ay, sí, claro, hay dos. Un catador. Y hay en ojos y ojo, ¿eh? Claro, por ahora hay un catador. Tal cual. Bueno, tenemos de menú, hoy es una entrada que es un pan de nuez con una burrata y tenemos arriba como una tierrita de aceitunas negras. Eso me va a dejar todos los dientes negros. No, Juanita. Gracias, es un bucho. Muy fino. Y después tenemos de primer plato unos papardeles con unas verduras asadas y de postre hoy es el día del chocolate, así que tenemos un cremoso de chocolate. Ay, Lelo, Lelo. Está bien, está bien, cremoso con frutos. No, cremoso de chocolate. Ah. No me peleé. Bueno, me corre bien. Y hoy todas las recetas las pueden encontrar en recetazas. Ay, sí. Por supuesto, para cocinar en casa. El otro era ya. Como no nos saludaste a nosotros dos. Es verdad. Quedamos escribidos. Hola, hola, no. ¿Qué somos? De la África. Pero vos ya te conozco. No, no. ¿Saludaste a la colita, la señora? Es verdad. Pero bueno, yo me pongo nerviosa cuando vio a un cocinero. Cuando vio a la cocinera se puso. Claro, claro. El postre tiene que ser doble ahora. Me retiro, sí. Muchos piden, así que hay para todos. No, pará y tenemos Gime Express. Sí, la Gime Express. Sí, exactamente. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer unos bloques de... Qué chanteada vas a hacer. Tenemos una cocinera en la mesa. Unos bloques de chocolate y cereales. ¿Y qué nombres le pones? Si te gustan los nombres que le pone... Néstor en bloque. Bueno, y durante...